En medio de la tormenta yo confiaré Tú eres mi refugio, tú eres mi paz Tu mano me sostiene, me guía en la oscuridad En Ti encuentro la fuerza, Tú eres mi verdad, Cristo Mi roca eterna, mi salvación En Ti yo me levanto, no hay condenación Mi aclareda tempestad, mi luz en el andar Cristo, mi roca eterna, siempre estarás Las olas pueden rugir, el viento puede soplar Pero en Tu promesa firme estaré Eres la esperanza que nunca se va Tu amor me transforma, me hace volar Cristo, mi roca eterna, mi salvación En Ti yo me levanto, no hay condenación Mi aclareda tempestad, mi luz en el andar Cristo, roca eterna, siempre estarás Canta de ver Tu gloria y Tu poder Mi vida es un testimonio de lo que hiciste en mí En cada batalla, Tú eres mi sostén Cristo, mi roca eterna, siempre confiaré Confiaré Cristo, mi roca eterna, mi salvación Cristo, mi roca eterna, mi salvación En Ti yo me levanto, no hay condenación Mi aclareda tempestad, mi luz en el andar Cristo, mi roca eterna, siempre estarás Cristo, roca eterna, siempre estarás Cristo, mi roca eterna, siempre estarás De la igual generación No hay condenación Esperanza Cristo, mi roca eterna, siempre estarás Solo región Cristo, mi roca ybros Estados Unidos